Ya ha terminado el puente y con él el primer fin de semana de la Feria de Málaga, con lo que ya tenemos datos sobre la ocupación en los hoteles de la ciudad. Pues bien, el primer fin de semana de feria del 13 al 16 de agosto ha cerrado los hoteles de la ciudad con una ocupación media del 93%. La vuelta de esta fiesta ha sido no solo un motivo de celebración para malagueños y visitantes, sino también para el sector hotelero que esperaba haber un aumento en la ocupación, que, en vista de los datos, parece que ha cumplido con las expectativas. Para el sector, los resultados de este primer fin de semana son más que aceptables. Tan solo está a dos puntos por debajo de la ocupación de 2019. Todo apunta a que el resto de días de feria serán igual de buenos en lo que a ocupación en los hoteles se refiere. Y es que, para lo que resta de semana, hasta el 21 de agosto, las previsiones apuntan a una ocupación del 88%. ¡Gracias!